Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar Con un piso salarial de 4.500 pesos y un incremento del 22%, el Gobierno de la provincia llevó a un acuerdo con gremios estatales. Declaraciones del Ministro de Gobierno, Dr. Alberto Matuc. Finalizaría el conflicto con esto de orden salarial en la provincia de Jujuy, con lo que lograríamos el objetivo, los dos objetivos centrales del Gobierno. Primero, que los chicos vuelvan a clase. Y segundo, resguardar la paz social y que sigamos conviviendo en armonía y sin pelearnos entre los jujeños. Este fue el sentido, este es el esfuerzo que hizo la provincia de Jujuy, esfuerzo que está por encima de resultados nacionales, de paritarios nacionales, pero insisto, un supremo esfuerzo en aras de resguardar la paz social y lograr que los chicos vayan a la escuela y que los trabajadores tengan un sueldo digno como corresponde. Por su parte, el Ministro de Educación, licenciado Rodolfo Tequi, se refiere al acuerdo logrado con la dirigencia docente. Obviamente que Jujuy pueda estar ofreciendo 4.500 en marzo y 5.000 pesos en agosto, marca a las claras, digamos, que es una oferta ventajosa, sumada al blanqueo de la suma de 616 pesos. Entendemos que paulatinamente en el día de mañana y seguramente con el feriado del miércoles durante jueves y viernes ya se terminará de normalizar la situación y la semana que viene seguramente la Secretaria de Gestión Educativa se reunirá con los gremios para analizar un plan que nos permita compensar de alguna manera los días que no se ha dado clase. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy